Buenas tardes, señor presidente, señoras y señores procuradores. Comparezco ante esta comisión para informar sobre el programa de actuaciones y desarrollar a desarrollar en la undécima legislatura en las áreas de actuación de la Consejería de Movilidad y Transformación Digital, para exponer los aspectos más relevantes del programa de legislatura conforme a los grandes objetivos para la comunidad, fijados por el presidente de la Junta de Castilla y León en su discurso de investidura ante estas Cortes y en el acuerdo de legislatura del Gobierno de coalición entre el Partido Popular y Vox, objetivos que en mi ámbito competencial persiguen el desarrollo de mejores infraestructuras de comunicaciones y transporte para la conectividad de nuestro territorio, poniendo lo mejor de la tecnología al servicio de las personas y las empresas bajo dos grandes ejes, modernización y cohesión. Esta es nuestra hoja de ruta, la tarea que el departamento que tengo el honor de dirigir tiene encomendada y que con la creación de la nueva Consejería de Movilidad y Transformación Digital sale sin duda reforzada. Me acompaña todo el equipo directivo de la consejería, el viceconsejero de Transformación Digital Jorge Llorente Cachorro, la secretaria general Ana Álvarez Quiñones Sanz, el director general de carreteras e infraestructuras Jesús Félix Puerta García, la directora general de transportes y logística Laura Paredes Aparicio y el director general de telecomunicaciones y administración digital Antonio Ibañez Pascual. A todos ellos agradezco nuevamente su compromiso con la Administración, con el Gobierno de la comunidad y con todos los castellanos y leoneses. Su amplia e impecable experiencia y trayectoria les avala y será sin duda garantía de éxito para afrontar el complejo pero ilusionante reto que hemos asumido. Todos ellos, al igual que yo misma, estaremos a su disposición a lo largo de toda la legislatura. Tenemos por delante cuatro años para en cumplimiento de la responsabilidad asumida en cada una de estas áreas y en su conjunto impulsar el futuro de la comunidad. El objetivo no es otro que seguir garantizando el bienestar de los castellanos y leoneses y seguir impulsando el desarrollo de esta tierra y, les puedo asegurar, no escatimaremos ningún esfuerzo. Para ello reitero mi compromiso personal y el de mi equipo directivo y, con ello, el de todo el personal que en servicios centrales y en las nueve provincias constituyen el verdadero motor de la consejería. El trabajo y dedicación de estos profesionales es lo que hace posible que estos compromisos que asumimos al inicio de cada legislatura se cumplan. Durante esta legislatura las palabras diálogo, consenso, capacidad de escucha y vocación de participación leal van a ser, mejor dicho, son ya nuestro ADN desde el minuto uno. Vamos a trabajar por la mejora de nuestra red de carreteras, por un servicio de transportes de viajeros cada vez más eficiente y un servicio de transportes de mercancías a la altura de la competitividad que requiere nuestro tejido empresarial. Queremos, de igual modo, una comunidad puntera y de referencia en materia de nuevas tecnologías, que culmine con éxito un trabajo con un precedente que, lógicamente, conlleva esfuerzos añadidos en un territorio de más de 94.200 kilómetros cuadrados y que concentra más de la cuarta parte de todos los pueblos del país. Un desafío que nos motiva y nos empuja a movilizar todo lo que está en nuestras manos para conseguir una comunidad mejor conectada y digitalizada y, además, haciéndolo desde el apelable sentido de equidad y el derecho de todo ciudadano y empresa, viva donde viva, se ubique donde se ubique, a disponer de las oportunidades que ofrece la sociedad de información. En este marco, señorías, paso a exponer los programas, medidas y actuaciones a desarrollar en cada una de las áreas de la Consejería de Movilidad y Transformación Digital, carreteras e infraestructuras, transportes y logística y, en tercer lugar, telecomunicaciones y transformación digital. Comenzando por el área de carreteras e infraestructuras, nuestro objetivo es avanzar en la mejora de las redes de comunicación en la comunidad, imprescindibles para asegurar la conectividad del territorio como garantía de desarrollo, cohesión y provisión de servicios, como garantía de calidad de vida y competitividad. Asegurar las necesidades de desplazamiento que garanticen un adecuado intercambio económico y social en una comunidad con las características territoriales y poblacionales, como Castilla y León, gran extensión, dispersión de la población, baja densidad, elevado número de núcleos de menos de 5.000 habitantes, hacen de las carreteras un servicio público esencial. Se trata del único modo de transporte que llega a todos los lugares. Un servicio público que debe prestar la Administración, ofreciendo una disponibilidad plena las 24 horas del día y todos los días del año, a todos los ciudadanos y empresas, independientemente de dónde residan o se ubiquen. Castilla y León cuenta con la red de carreteras más extensa de España, un 20% del total nacional, 33.157 kilómetros que se reparten de la siguiente manera. 11.544 kilómetros forman la red autonómica de carreteras, la mayor de todas las comunidades autónomas, un 16% del total de la red autonómica de España, con una media de 1.250 kilómetros por provincia. 5.613 kilómetros pertenecen a la red de carreteras del Estado. Prácticamente una cuarta parte de las carreteras estatales discurren por Castilla y León, dada la posición de la comunidad dentro del territorio nacional, que además limita con nueve comunidades autónomas y con Portugal. Además, es territorio de paso de todo el tráfico por carretera desde el centro y sur de España hacia la frontera más occidental de Francia y hacia el norte y noroeste del país. La red estatal atiende la demanda de más del 67% del tráfico de la comunidad. Por ello, seguiremos reclamando al Gobierno de España el correcto mantenimiento de las vías en servicio y la ejecución de todas las infraestructuras pendientes. Finalmente, la red se complementa con 16.000 kilómetros titularidad de las nueve diputaciones provinciales. La situación de nuestra red autonómica de carreteras se puede resumir de la siguiente manera. Una red básica con 2.593 kilómetros que soporta más de la mitad del tráfico que circula por las carreteras autonómicas y se encuentra modernizada prácticamente en su totalidad. Una red complementaria preferente con 4.493 kilómetros que está modernizada al 80% y que con el próximo plan de carreteras de cada área a continuación alcanzará el 100%. Y, por último, la red complementaria local, 4.458 kilómetros que requiere una especial atención porque discurren por una orografía complicada y que tienen una baja densidad de tráfico. En este contexto, la consejería impulsará el nuevo plan autonómico de carreteras 2023-2034, que recoge todas las necesidades que nuestra red de carreteras precisa y que contempla prioritariamente las siguientes líneas de acción. Mantenimiento y conservación, modernización, nuevas actuaciones, seguridad vial y digitalización e innovación. En este nuevo plan, que someteremos a información pública a lo largo de este año, tiene prevista su aprobación en 2023. Un plan que mantendrá el compromiso con la conservación y explotación del patrimonio viario y con la seguridad vial e incluirá la modernización completa de la red. Las actuaciones del plan se enmarcan en el horizonte temporal 2023-2034. Evidentemente, en algunas de ellas podremos iniciar los trámites para licitación en esta legislatura, en otras iniciaremos ya los estudios y proyectos y otras verán la luz durante el tiempo de vigencia de este nuevo plan, plan que convivirá con aquellas actuaciones de la anterior que se están ejecutando en la actualidad. Además, este documento estratégico estará sujeto a su actualización y revisión en base al contexto económico y social del momento y las necesidades de colaboración de otras Administraciones públicas. El servicio básico que prestan las carreteras, el de facilitar y favorecer la movilidad y el intercambio, satisfacer las necesidades de comunicación, transporte y movilidad en la comunidad, obliga a dar respuesta a las necesidades que las carreteras requieren en todo momento. De ahí que el mantenimiento y la conservación siga siendo una prioridad y contrará dentro del nuevo plan con una línea específica. Se trata de conseguir un estado de las carreteras que asegure unas adecuadas condiciones de vialidad y seguridad, de modo especial en periodos de climatología adversa, a través de las labores ordinarias de conservación y explotación y de las obras concretas de refuerzo y renovación de firmes, que se van programando en función de los informes técnicos sobre el estado de las carreteras de cada provincia. La conservación es irrenunciable y continua y, por ello, en los próximos meses firmaremos los contratos correspondientes a la conservación ordinaria de Burgos Norte, León Este, Salamanca, Segovia y Zamora e iniciaremos los trámites para la contratación de la conservación de la autovía León-Burgos y la señalización horizontal de todas las provincias. Estas actuaciones supondrán una inversión de más de 70 millones de euros. Durante la legislatura también continuaremos licitando la renovación de los contratos de conservación del resto de las provincias y zonas y las obras de señalización en todas las provincias, con un importe de 3,5 millones de euros por provincia y año. Asimismo, impulsaremos una línea específica de actuaciones dirigida al mantenimiento de estructuras inventariedas en la red autonómica de carreteras. La modernización de carreteras, que implica principalmente el acondicionamiento y mejora de su trazado y el ensanche de la calzada hasta los 6 metros en el 100% de la red básica y complementaria preferente, contará con una línea específica en el nuevo plan. En estas dos líneas de conservación y de modernización estaríamos hablando de más de 200 actuaciones de modernización sobre 2.300 kilómetros y más de 800 obras de refuerzo en 8.800 kilómetros. En este contexto, quiero destacar algunas de las actuaciones que se van a iniciar en esta legislatura. En la provincia de Ávila se está redactando el proyecto de modernización de la carretera AV915 entre Sotillo de la Adrada y el límite de la Comunidad de Castilla-La Mancha. En la provincia de Burgos licitaremos en los próximos meses la obra de refuerzo de la carretera BU601 de Villadiego a Medigar de Fernamental. En la provincia de León, dentro del corredor León-Puebla de Sanabria-Braganza, se ha redactado el tramo de esta provincia, el tramo de refuerzo de la carretera CL622 entre Santa María del Páramo y La Bañeza. Y en la provincia de Zamora se está redactando el de modernización de la ZA 921 de Puebla de Sanabria a Río Nor. Además, podemos decir que se ha firmado el contrato de refuerzo de la carretera CL631 de Torreno a Páramo del SIL y tenemos previsto que las obras comiencen en los próximos meses. En Palencia se han firmado recientemente los contratos y se iniciarán en los próximos meses las obras de renovación superficial de las carreteras CL612 de Villamartín de Campos al límite de la provincia de Valladolid y las obras de la carretera CL627 de Cervera de Pisuerga al límite de la Comunidad Autónoma de Cantabria. En la provincia de Salamanca, en conservación, se ha redactado el proyecto de la carretera SA 220 de Béjar a la intersección con la DSA 247. Y en modernización está en fase de redacción el proyecto de la carretera SA 213 a la intersección con la DSA 330 a la autovía A62. En la provincia de Segovia comenzarán próximamente las obras de mejora de plataforma y firme de las carreteras CL607 y CL605 en el entorno de Segovia. Y están pendientes de adjudicación las obras de refuerzo de firme de la carretera CL601 desde la granja al límite con la Comunidad de Madrid. También en la provincia de Segovia, como continuación a las obras ya ejecutadas en la AV500, está redactado y en fase de tramitación ambiental el proyecto de la carretera SG500 de la nacional 6 al límite con la provincia de Ávila. En la provincia de Soria se finalizarán los tres tramos de la carretera SO 630 entre San Pedro Manrique y Castil Ruiz. Dos de estos tramos han sido adjudicados recientemente y firmado el contrato, por lo que el inicio de las obras es inmediato. Y en el tercer tramo, entre San Pedro Manrique y la carretera SO 615, el proyecto está redactado, encontrándose en fase de supervisión. También se actuará en la carretera SO15, la variante de Llanguas, cuyo proyecto está en redacción. En la provincia de Valladolid se ha adjudicado recientemente la obra de refuerzo de la carretera VA223 de Peñafien, al límite de la provincia de Segovia. Y también tenemos redactado el proyecto de refuerzo del tramo de la autovía A601 de Valladolid a la CL600. Y en Zamora, además de la ya mencionada obra de modernización de la carretera ZA921 del eje León-Braganza, finalizaremos la redacción del proyecto de modernización de la carretera ZA604 de Bóveda de Toro a Cañizal, cuya obra licitaremos a continuación. Todas estas actuaciones que he relacionado suman una inversión total de más de 76 millones de euros. El plan también contempla nuevas actuaciones, pero permítanme que antes de entrar en el detalle les aclare y puntualice esta aseveración. Sin perjuicio de que con carácter general no se contemplen nuevas autovías, desdoblamientos, nuevas carreteras o variantes de población, no quiero decir que puntualmente no tengamos que impulsar alguna actuación de esta naturaleza, como las que hoy les voy a describir, siempre bajo los criterios de eficacia, sostenibilidad, intensidad media diaria o accidentabilidad. Estas actuaciones puntuales, cuyos estudios y proyectos se iniciarán en la presente legislatura, están asociadas al aumento de capacidad, mejora de accesos a ciudades y nuevas carreteras y variantes, por su importancia y relevancia en el territorio y para dar respuesta a las necesidades de los ciudadanos y empresas. Entre ellas se incluyen las siguientes, desdoblamientos de calzada, la carretera CL 601 entre Segovia y La Granja, tramo de carretera que cuenta con una alta intensidad de tráfico y que requiere un aumento de capacidad, la carretera CL 505 en el tramo más cercano a la capital agulense, protartarse de un acceso importante a la ciudad. En cuanto a carreteras 2 más 1, este tipo de actuación que se está implantando en toda Europa supone una alternativa para mejorar la capacidad y seguridad de estas vías, comportan un acomodo a los estándares actuales y una mejora para la circulación, generando tramos de adelantamiento garantizados. La carretera CL 510 entre Salamanca y Alba de Tormes o la carretera CL 629 en el tramo más cercano al límite de la provincia de Vizcaya, en el País Vasco. En cuanto a nuevos tramos de carreteras, la conexión entre la N 623 y la CL 629 en Burgos, que evitará circular por el actual desfiladero de Peñahorada. El cierre de la ronda de Aranda de Duero en el tramo de conexión de la BU 950 con la Nacional 122, dando continuidad hacia el sur a las carreteras BU 910 y BU 925, que en el futuro conectará con la A11. La conexión de la SO 920 con la A11 en el Burgo de Osma, ya que supone la conexión más directa de un elevado número de poblaciones de la zona de Pinares con la nueva autovía estatal, evitando la travesía de aquella población. En cuanto a variantes de población, la de Salas de los Infantes conecta la CL 117 con la variante de la Nacional 234, salida natural de elevado número de vehículos pesados de la Sierra de la Demanda y zona de Pinares. La Robla, en Llanos de Alba y Barrio de la Devesa, dando continuidad a la actual carretera CL 626, que se ha visto afectada por la construcción de la línea de alta velocidad León-Asturias. Llanguas, completando la salida hacia la comunidad autónoma de La Rioja a través de la carretera SO 615 y la finalización de la variante de Guardo, conexión del eje subcantábrico en la provincia de Palencia, en la CL 626. Y, por último, en lo referente a nuevos puentes, el puente sobre el río Esla, conectando las carreteras LE 213 y la Nacional 625, acortando el recorrido entre San Miguel de la Escalada y Aldea del Puente. El puente sobre el río Pisuerga, en la VA 113, en Cabezón de Pisuerga, que eliminará el tráfico sobre la actual estructura, eliminando los tráficos alternativos mediante semáforos. O el puente sobre el Dío Valdera Duey, en la Z 512, consiguiendo eliminar el actual paso estrecho. En cuanto a seguridad vial, señorías, quiero hablarles ahora de que contará también con una línea específica dentro del nuevo plan. Presentaremos especial atención a las actuaciones que se requieren en puntos concretos de la red, intersecciones, glorietas, accesos derivados de tráficos inducidos por la implantación de polígonos u otros polos de atracción, obras concretas en travesías, acomodo de señalizaciones, incluso señalizaciones inteligentes y creaciones de márgenes benignos. Por último, y no por ello menos importante, dentro de este plan se incluirá una línea específica de digitalización e innovación en la red de carreteras. En esta legislatura impulsaremos nuevas e innovadoras actuaciones como la instrumentalización de las carreteras, lo que supondrá la implantación de sensores, el uso de los datos, la digitalización, la monitorización y la automatización de la red viaria para una gestión avanzada de las infraestructuras. Instalaremos señalización inteligente en más de una decena de tramos de carretera, donde la probabilidad de accidentabilidad con la fauna es más alta. Se trata de predecir la probabilidad del paso de la fauna en función de varios parámetros preestablecidos, como la época, celo, batidas o fase lunar. También tenemos previsto instalar, comenzando por la autovía a Burgos-León, estaciones meteorológicas que aporten información y datos en tiempo real sobre la climatología. Esta información estará disponible en el espacio digital y completará la información que aporta AEMET. La intención es continuar en tramos de mayor incidencia climatológica en toda la red de carreteras, caso de los accesos a las estaciones de esquí y los puertos. Por otro lado, contaremos con un proyecto de control de silos defundentes muy importante para la gestión de la vialidad invernal. Con él podremos gestionar las necesidades de materiales imprescindibles en épocas de hielo y nieve. Una vez desgranadas las principales líneas del plan, me gustaría hacer una especial mención a las labores de tecnología y control de calidad que van a mantener y mejorar el sistema de inspección a los laboratorios de ensayo, sistematizando los procedimientos y consolidando un grupo de inspectores cualificados y coordinados. Además, realizará ensayos interlaboratorios a nivel regional en los que se evaluará la realización de los ensayos más novedosos dentro del ámbito del control de calidad. También se impulsará y promocionará la actividad investigadora proponiendo el establecimiento de compromisos de colaboración con centros dedicados a la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación dentro del sector. Y se ampliará el rango de ensayos en los comités técnicos de AENOR en los que ya participa. Por lo que se refiere a las infraestructuras titularidad del Estado, y a pesar de las inversiones realizadas, no es menos cierto que aún quedan por materializar actuaciones prioritarias para la comunidad, tanto en carreteras como en ferrocarriles, que desde la Administración autonómica seguiremos exigiendo, como llevamos haciendo desde hace años. En este sentido, quiero referirme a una serie de actuaciones viarias de particular relevancia y que siguen siendo prioritarias para Castilla y León, como son la Autovía del Duero, A11, la Autovía del Camino de Santiago, A12, la Autovía de Navarra, A15, la A6 Ávila Maqueda, con la A40, la Valladolid León, A60, la Burgos Aguilar de Campó, A73 o la Ponferrada Orense, A76. Como ejemplo emblemático de todo ello, podría mencionarse la A11 entre Portugal y Soria. Su relevancia es tal que, cuando finalice su construcción, conectará el este y el oeste de la mitad norte de la península sin pasar por Madrid, ni rodear por el Cantábrico, uniendo Soria con Valladolid, Zamora y la frontera portuguesa, desde la cual se puede continuar hasta Oporto, siguiendo el recorrido del río Duero. Desde su comienzo en Soria, a su vez, se puede continuar hasta Zaragoza y Barcelona y a través de la A15 y la Nacional 122. Y será una ruta alternativa para el tráfico de Galicia y Asturias hacia el Valle del Ebro, sobre todo cuando finalice la Autovía Valladolid-León, A60. Lo mismo puede decirse de la red ferroviaria de alta velocidad, en la que siguen siendo prioritarias para Castilla y León la materialización de las líneas León-Asturias, con la variante de Pajares, venta de baños Burgos-Vitoria, Valencia-Aguilar de Campó, corredor Cantábrico-Mediterráneo entre Zaragoza y Miranda de Ebro y conexión Segovia-Ávila. Además, otras actuaciones en ferrocarril convencional que complementan los beneficios de estas, como son la electrificación de la línea Salamanca-Frontera Portuguesa, el acondicionamiento de la línea Torralba-Soria para su conexión con la red de alta velocidad, junto con el estudio de viabilidad del corredor ferroviario Soria-Castejón, que se plantea como una anilia compatible con tráfico mixto y que permitirá conectar Castejón, corredor Cantábrico-Mediterráneo y, por supuesto, la línea Madrid-Ávila-Salamanca y el corredor Atlántico. En este contexto, seguiremos reivindicando al Gobierno de la Nación una financiación autónoma justa. Al principio de mi intervención me he referido a las especiales características de la red de carreteras autonómicas que superan en longitud a las de cualquier otra comunidad autónoma. Ello implica una mayor necesidad de recursos para poder atender el servicio que presta a los ciudadanos y a las empresas. No quisiera terminar el área de carreteras e infraestructuras sin referirme a las actuaciones e inversiones de los fondos extraordinarios europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resilencia, de los que, lamentablemente, apenas podremos contar. Y ello porque el Gobierno de España no ha incorporado las inversiones en carreteras a las actuaciones financiables con dichos fondos. El Gobierno de España, unilateralmente, ignorando las comunidades autónomas, ha obviado claramente los intereses de estas, las necesidades de movilidad interna, eliminando del Plan de España la posibilidad de que puedan incorporarse a las ayudas europeas actuaciones en las distintas redes de carreteras autonómicas y locales. La única línea de ayuda en materia de carreteras financiable con los fondos Next Generation está asociada al Plan de Choque de Movilidad Sostenible, Segura y Conectada en Entornos Urbanos y Metropolitanos, relativa a actuaciones en pistas ciclistas asociadas a la movilidad sostenible en municipios de más de 5.000 habitantes. Los proyectos redactados en entornos urbanos de Ávila, Burgos, León, Palencia, Salamanca, Valladolid y Zamora, con un importe global de 15,7 millones de euros, 13 millones de euros de la Unión Europea y 2,7 de la Junta de Castilla y León, están en fase de supervisión, estando prevista solicitación este año y la finalización de las obras en el 2024. En resumen, dentro del área competencial de las carreteras e infraestructuras, la Consejería prestará una atención preferente a la conservación y mantenimiento de nuestro patrimonio viario como condición necesaria para una conducción cómoda y segura en toda la red. Completará la modernización y aumentará la capacidad en aquellos tramos de carreteras autonómicas que lo precisen. Impulsará la innovación y la digitalización viaria y exigirá al Gobierno de la Nación un mayor compromiso con el impulso de las infraestructuras viarias y ferroviarias de titularidad estatal, básicas para Castilla y León y que aún están pendientes de desarrollo. Paso ahora a relatar otra de las grandes áreas de trabajo competencia de esta consejería, como es el transporte y la logística. Nuestro compromiso con el mundo rural y sus oportunidades de desarrollo y apuesta firme por el sector serán los principios que rijan las políticas y proyectos a impulsar y desarrollar en materia de transportes en esta legislatura. Un área que comprende dos grandes ámbitos de actuación, transporte público de viajeros y transporte de mercancías y logísticas, que voy a detallar a continuación. Se trata de un sector estratégico que no podemos olvidar se ha visto especialmente afectado tanto por la crisis sanitaria derivada del COVID-19 como por la actual crisis vinculada al incremento de los costes de producción de los combustibles fósiles, con importantes repercusiones tanto en la actividad como en el empleo, tanto en el área de viajeros como de mercancías y logística. En lo relativo al transporte público de viajeros, estructuraré mi intervención en los siguientes puntos. Nueva movilidad pública y mapa de ordenación del transporte público de viajeros, proyecto integral de transformación tecnológica y digital, ayudas a la explotación, transporte a la demanda y movilidad rural gratuita, movilidad en áreas urbanas y periurbanas, políticas de movilidad para fijar población, transporte público de viajeros por ferrocarril, taxis y VTCs y reforma y modernización de estaciones de autobuses. Esta será la legislatura en la que se hará efectiva la nueva movilidad pública en Castilla y León, la legislatura en que se implante un nuevo sistema concesional y se ponga en funcionamiento los nuevos contratos de concesión de servicio público. Con estas premisas, desarrollaremos un modelo de movilidad pública comprometido con la ciudadanía, la sostenibilidad y la modernización tecnológica. Una nueva movilidad pública eminentemente rural que permite el acceso de los castellanos y leoneses a los servicios básicos en condiciones de igualdad, independientemente del lugar donde vivan. En primer lugar, aprobaremos el decreto normativo que ampara el mapa de ordenación del transporte público de viajeros, como proyecto de futuro que haga regir la movilidad de Castilla y León en los próximos diez años. En esta legislatura impulsaremos la tramitación de los nuevos proyectos de explotación, que recogerán, entre otras, las circunstancias relativas a la prestación del servicio, rutas, horarios, número de expediciones o paradas, los vehículos, número, antigüedad, aspectos tecnológicos y medioambientales o el coste y financiación de los servicios, y que servirán de base para la redacción de los nuevos pliegos que regirán la licitación de los nuevos contratos de concesión de servicio público. En estas actuaciones se buscará la máxima participación con el objetivo de mantener el consenso que ha presidido todo el proceso de implantación del nuevo modelo de movilidad. Consenso cuya muestra más reciente la tenemos en el acuerdo alcanzado con las organizaciones sindicales y empresariales con mayor representatividad del sector del transporte público regular de viajeros por carreteras, comisiones obreras, UGT y Fecalbus, para garantizar la defensa de los derechos sociales unidos a las futuras licitaciones de las concesiones derivadas del nuevo mapa de transportes. Todo ello supondrá, en definitiva, la reestructuración integral de las concesiones del transporte público de viajeros por carretera en Castilla y León, garantizando con ello ese nuevo modelo de movilidad pública al servicio de la ciudadanía, comprometido con la accesibilidad universal, la intermodalidad, la sostenibilidad medioambiental, la sostenibilidad económica del servicio público y la modernización. Se trata de un proceso de reordenación y reestructuración del sistema de transporte público de viajeros que confluye con la ventana de oportunidad que nos brindan los fondos Next Generation, que nos va a permitir también abordar un proyecto integral de transformación tecnológica digital. El proyecto de implantación de un sistema tecnológico ITS para un nuevo modelo de transporte en Castilla y León, que cuenta con un importe total de 20,7 millones de dichos fondos. Se trata de un proyecto que permitirá desplegar en Castilla y León un sistema de transporte público de viajeros por carretera conectado, moderno y de calidad, adaptado a las necesidades de movilidad propias de esta comunidad. Quiero destacar el enorme esfuerzo realizado por la Consejería en relación con las ayudas a la explotación de los servicios deficitarios o de débil tráfico para garantizar la prestación del servicio público esencial, así declarado por ley. A pesar de la considerable disminución de viajeros como consecuencia de la pandemia, tras el periodo del confinamiento recuperamos el 100% de la oferta del transporte público de viajeros en todas sus franjas horarias y desde entonces las hemos mantenido. Ello ha supuesto un relevante incremento de las ayudas a la explotación, pasando de los 13 millones de euros en que se situaban anualmente a 27,5 millones de euros en el año 2020 y 32,5 millones de euros el pasado año 2021, habiéndose concedido ya un anticipo por importe de 12,9 millones de euros sobre el déficit de explotación del presente año. Durante los últimos cinco ejercicios presupuestarios, este montante ha ascendido a más de 97,5 millones de euros. Un esfuerzo nada desdeñable y que reafirma la apuesta decidida de la Junta de Castilla y León por el transporte de viajeros y que ha permitido garantizar, de un lado, la prestación del servicio del transporte público en condiciones de normalidad y, de otro, la liquidez del tejido empresarial y el nivel de empleo en el sector. Recientemente, además, el sector de transporte público de viajeros se ha visto especialmente afectado por el elevado incremento del precio de los combustibles, situación que ha determinado su atención específica en el paquete de iniciativas de respuesta ante el agravamiento de la situación económica aprobado en el primer Consejo de Gobierno de la presente legislatura. Entre ellas, destacamos actualización de la subvención al déficit de explotación de las concesiones de transporte público de viajeros, titularidad de la Administración autonómica, estimándose un incremento en más de 9 millones de euros. Medidas para impulsar el uso del transporte público y evitar la repercusión del incremento de los costes en la ciudadanía. Durante tres meses se congelará la totalidad de las tarifas de transporte público de viajeros, titularidad de la Administración autonómica y se reducirá en un 15 % el precio de los abonos de transporte, titularidad de la Administración autonómica. Y un sistema para la compensación del pago de tasas de titularidad autonómica relacionadas con la actividad profesional del transporte por carretera. Medidas por un importe estimado de 9,6 millones de euros que serán sufragados por la Administración autonómica a las que se suma la medida de carácter general de financiación a través de Iberaval de préstamos blandos de hasta 100.000 euros, todo ello con la finalidad de mantener un servicio público esencial. Igualmente, en el nuevo marco concesional se consolidará el modelo de transporte a la demanda, que tendrá un papel predominante frente al regular general convencional y que ampliará su zonificación a la totalidad del territorio de la comunidad, estando previsto que dé servicio a más de 1,7 millones de viajeros, frente a los cerca de 1,2 millones de potenciales usuarios que existen en la actualidad y que ya disfrutan del bono rural demanda gratuito, implantado el año pasado en 123 zonas y 1.945 rutas. En esta legislatura, en el marco de los nuevos contratos concesionales, pondremos en marcha el bono Castilla y León Rural Joven, que permitirá viajar de forma gratuita en el resto de transporte interurbano de carácter rural a los jóvenes hasta 26 años, incidiendo con ello en las políticas de discriminación positiva hacia el medio rural, como muestra de la clara apuesta por las políticas públicas dirigidas a fijar población en el territorio. Finalmente, seguiremos trabajando con las diputaciones provinciales para la extensión y mejora de la red de transporte público de viajeros. Considerando su conectividad como un elemento esencial de la movilidad pública, seguiremos apostando por el impulso de la movilidad en las áreas urbanas y periurbanas. El transporte metropolitano, implantado en las ciudades de Burgos, León, Salamanca, Segovia y Valladolid, y que mueve al año más de 7,5 millones de viajeros en cerca de 350 núcleos de población, ha puesto en marcha una política tarifaria con más de 125.000 a bonos emitidos anualmente y un ahorro medio en los títulos bonificados cercano al 40%, llegando en algunos títulos a reducciones del 60%. En esta legislatura, avanzando un paso más en esa bonificación tarifaria para el ahorro de los usuarios del transporte metropolitano, implantaremos el bono Castilla y León 20, que permitirá viajes mensuales ilimitados con una tarifa plana de 20 euros. Con el objetivo de avanzar en una más eficaz planificación, ordenación y coordinación del servicio de transporte metropolitano y urbano, estamos trabajando con los ayuntamientos en el impulso de nuevos modelos de gobernanza. En este sentido, destaca el trabajo conjunto con el Ayuntamiento de León para la inclusión del transporte intermunicipal regular entre las competencias de la Mancomunidad de Interés General de León y su Alfoz, lo que supondrá una aportación de la Junta de Castilla y León en los próximos años de 13,6 millones de euros. Consenso y trabajo con el Ayuntamiento de León, que ha dado como fruto el proyecto conjunto de implantación de un sistema de transporte inteligente en el transporte urbano y metropolitano de León y Alfoz, financiando con fondos Next Generation por un importe de 10,6 millones de euros, consistente en la transformación del transporte en la ciudad de León y su Alfoz a través de la digitalización. Una vez expuesta de manera concisa las actuaciones en materia de movilidad pública en relación con el transporte regular de uso general titular de la Administración autonómica, quiero expresar nuestra preocupación por los planteamientos contenidos tanto en el anteproyecto de ley de movilidad sostenible como en el borrador de mapa de transportes nacional, cuya tramitación ha iniciado el ministerio. El anteproyecto de ley de movilidad sostenible, siguiendo la senda ya marcada por la estrategia de movilidad del ministerio, no contempla en ninguno de sus ámbitos la movilidad rural. Carece de una visión global de la movilidad que incorpore el mundo rural, olvidándose de la movilidad pública como elemento esencial en la lucha contra la despoblación y garantía de la igualdad de oportunidades y del equilibrio territorial. Por ello, desde la Mesa de Movilidad Rural, recientemente constituida, defenderemos su completa reformulación, estableciendo como prioridad la mejora de la movilidad en lo rural, no castigarla y que cualquier transferencia a las comunidades autónomas de los tráficos intermedios de las actuales concesiones estatales se haga de forma consensuada y con la aportación de los adecuados elementos de financiación que permita su sostenibilidad económico-financiera. En esta legislatura seguiremos impulsando las políticas de movilidad que contribuyen a fijar población en Castilla y León. Seguiremos dando respuesta a las necesidades de los ciudadanos de las provincias de Ávila y Segovia en sus desplazamientos a Madrid, asegurando así que puedan mantener su residencia en la comunidad. El convenio con la Comunidad de Madrid se ha convertido en un ejemplo de gestión coordinada de dos comunidades limítrofes en la prestación de un servicio básico, como es el transporte de viajeros, por lo que ya estamos trabajando con el Consorcio de Transportes de Madrid en la adenda pleatoria de su vigencia por otros cuatro años. Un convenio que ha supuesto para los usuarios un ahorro anual de 944 euros al año para los de Segovia y 2.007 euros al año para los de Ávila. 1.700 usuarios al mes lo utilizan en Segovia y 350 en Ávila. Hablamos de ahorros que van del 40% al 78% en el caso de Segovia y de un 63 a un 83% en el caso de Ávila, sobre la tarifa reguladora del servicio, en ambos casos concesiones titularidad del Estado. Continuaremos con las políticas de subvención a Renfe viajeros para financiar los abonos de transportes de los viajeros recurrentes en tren convencional de Ávila con Madrid, con una reducción del 50% del abono, que supone unos ahorros para los usuarios de 1.500 euros al año. Somos conocedores que el desarrollo de esta política de bonificación ferroviaria en el tramo Ávila-Madrid tiene como hándicap la necesidad de la realización de mejoras en la infraestructura ferroviaria, que permite una reducción del tiempo de viaje y, por ello, venimos solicitando al Gobierno de la Nación la realización de las mejoras necesarias en la red de ferrocarril convencional. Por último, se encuentra en tramitación el convenio Renfe viajeros, que regula las condiciones de la bonificación tarifaria de los títulos de transporte multiviaje de media distancia, alta velocidad a van y media distancia convencional, que implicará una bonificación del 25% del importe de los títulos de viaje con una inversión de la Junta de Castilla y León en los próximos cuatro años de 9,6 millones de euros. Seguimos, no obstante, demandando al Ministerio la declaración como obligación de servicio público de la relación ferroviaria en la red de altas prestaciones Zamora-Madrid y León-Madrid, o, cuanto menos, la puesta en marcha en Castilla y León de iniciativas que permitan el uso de los títulos Viajes Avant en toda la oferta de AVE existente en nuestras relaciones ferroviarias. Esta actuación, ya iniciada en comunidades limítrofes y negada a Castilla y León, supone de no corregirse una ruptura de la equidad territorial, máxime con el esfuerzo económico que va a realizarse por parte de la Junta de Castilla y León en una materia tan sensible como es la lucha contra la despoblación. Por otra parte, demandamos la ampliación de la caducidad de los bonos a van más allá del 30 de junio del 2022, medida que fue puesta en marcha durante la crisis sanitaria y con la persistencia del teletrabajo debe mantenerse vigente. Respecto al transporte público de viajeros por ferrocarril y como continuación de los puestos anteriormente, seguimos colaborando con el Estado para garantizar la movilidad de los ciudadanos en el marco de la ordenación del transporte ferroviario y solicitaremos al Gobierno de la Nación el mantenimiento y ampliación de las obligaciones de servicios públicos ferroviarios, vinculadas especialmente a los servicios de cercanías y media distancia, esenciales para la vertebración del territorio en Castilla y León. En este punto debemos hacer constar de nuevo nuestra preocupación respecto del mantenimiento de los servicios ferroviarios que se deriva de la redacción del anteproyecto de ley de movilidad sostenible, que concluye inviable la solución del ferrocarril en el mundo rural, con baja demanda y baja concentración de población. Junto a ello, se contempla una revisión de los criterios para declarar obligaciones de servicio público, haciéndolas más estrictas, fijando principios eminentemente económicos y dejando el análisis de la rentabilidad social en último lugar. Por ello, la ley de movilidad sostenible, de aprobarse, podría suponer el acta de defunción del transporte ferroviario de media distancia como elemento vertebrador del mundo rural, no solo de cara al futuro, sino que atacaría directamente los actuales servicios al plantear nuevos criterios para declarar una obligación de servicio público, que supondrá su práctica desaparición en las relaciones ferroviarias en el mundo rural. Asimismo, solicitaremos al Gobierno de la Nación la realización de las mejoras necesarias en la red de ferrocarril convencional de la comunidad, tanto en términos de infraestructuras como de conectividad. De modo especial, las conexiones ferroviarias con Ferrada León y Madrid, Ávila Madrid, ya citado anteriormente, Soria Madrid y el estudio de la reapertura de la línea Soria-Castejón. Desde la convicción de que es un elemento esencial de la movilidad pública, seguiríamos defendiendo la consideración del taxi como un servicio público esencial, impulsando programas vinculados a los fondos europeos Next Generation, tendentes a la tecnificación y digitalización del sector como factor de competitividad, para mantener la proporcionalidad en la prestación de servicios con el sector del arrendamiento de vehículos con conductor VTC. Por último, en lo relativo al transporte de viajeros, seguiremos desarrollando el programa de actuaciones de reforma y modernización de estaciones de autobuses. En este sentido, ya están en marcha las distintas actuaciones de reforma, modernización y digitalización, como es el caso de la estación de autobuses de León, ya adjudicadas las obras de las de Palencia y Soria, en redacción de proyectos las de Ávila, Ponferrada y la intermodalidad entre la estación y el AVE de León y pendiente de nueva licitación, la de Ciudad Rodrigo, programa que se completará con las estaciones de Almazán y Benavente. Inversiones que, con un importe superior a los 19 millones de euros, permitirán completar el proceso de modernización y reforma de las estaciones de autobuses de titularidad autonómica, dada su condición de infraestructura esencial para la movilidad pública. Señorías, la Consejería apuesta decididamente por políticas para impulsar en esta legislatura la garantía de la prestación del servicio de transporte público de viajeros, en cuanto al servicio esencial, con el objetivo de dar respuesta a las necesidades de movilidad de los ciudadanos de Castilla y León, sobre la base de la completa reestructuración y modernización del sistema de transportes de viajeros por carretera, atendiendo la realidad social y territorial de la comunidad, garantizando su sostenibilidad económico-financiera y, con ello, la actividad y el empleo en el sector. Y, desde la colaboración, reclamando al Gobierno de España el mantenimiento de los servicios ferroviarios, sobre los que no olvidemos, ostenta la competencia y son absolutamente esenciales para la completa vertebración de nuestro territorio. En el ámbito del transporte de mercancías y logística, la Consejería impulsará una nueva estrategia logística 2022-2028, que vendrá marcada por la nueva normativa europea y los fondos europeos y que servirá para la organización del sector y la actualización del modelo vigente. Hablaré del desarrollo de la red TNT y del corredor atlántico, de la estrategia logística de Castilla y León, de las terminales intermodales, centros de transporte y enclaves logísticos de la comunidad y del sector de transporte de mercancías por carreteras. Nos encontramos en un momento trascendental ante los cambios que se están produciendo y van a producirse en la normativa europea durante el periodo 2023 a 2027 y que tendrán una gran repercusión en el territorio de nuestra comunidad. La primera modificación se produjo el pasado año con la revisión de la regulación TNT, fundamentalmente para adecuar la red transeuropea de transporte a la realidad actual y para que la Unión Europea cumpla con los objetivos del Pacto Verde Europeo. En 2021 se aprobó el Reglamento 2021-1153 de la Unión Europea, por el que se establece el Mecanismo Conectar Europa, conocido como CEF, para el nuevo marco financiero plurianual 2021-2027, de gran importancia y relevancia para nuestra comunidad, porque incluye la nueva configuración de los corredores europeos de la red básica, incorporando la extensión del corredor atlántico hacia el noroeste español y que permitirá la financiación para la ejecución y modernización de las infraestructuras ferroviarias de mercancías en Castilla y León. Por otra parte, se encuentra en tramitación la propuesta del nuevo reglamento de la red TNT, que revisará el denominado reglamento de los corredores europeos que establece el trazado estricto de los corredores y en cuya propuesta se incluye como noticia positiva para Castilla y León la extensión del corredor atlántico en los tramos Venta de Baños-León-Gijón y León-Vigo-Acoruña. Sin embargo, afectan de forma negativa a Castilla y León dos propuestas, la eliminación de la línea de alta velocidad de Pola de Elena-Oviedo-Gijón y su cambio a línea convencional y la eliminación de la red TNT del tramo Plasencia-Salamanca-Zamora-Storga-Vía de la Plata, lo que posibilitaría a cualquier opción para su reapertura, abocándolo de manera definitiva a su desaparición. Creemos que aún se está a tiempo de revertir la situación creada y que es el momento preciso para que desde el Gobierno de España se aclare la posición de defensa de este corredor ferroviario y se estudie la viabilidad de su reactivación. El Gobierno de España está elaborando la planificación que afecta de manera decisiva al desarrollo de las infraestructuras logísticas y el corredor atlántico a su paso por Castilla y León. En 2019, el Ministerio presentó la línea de actuación del plan director del corredor atlántico y el Gobierno de Castilla y León le trasladó la necesidad de contar con dicho codocumento. Sin embargo, a fecha actual conocemos el resultado final de este plan director y las actuaciones que se han realizado desde entonces para su elaboración. Por último, el Ministerio se ha reservado para su gestión directa o bien por sus entidades dependientes, Renfe, Adif o Adif Alta Velocidad, un total de 4.622 millones de euros de los fondos Next Generation, que sin duda para Castilla y León son necesarios que conozcan a día de hoy su distribución. Consideramos irrenunciable y exigimos al Gobierno de España participar y ser parte activa de la concreción de la planificación e inversiones asociadas a realizar en Castilla y León. Actuaciones e inversiones que entendemos requieren un consenso con la comunidad autónoma y reiteramos nuestra disposición a participar en la definición de las mismas con el fin de aportar todo el trabajo técnico realizado desde el conocimiento y una visión integral de nuestro territorio. Seguiremos trabajando con el impulso del corredor atlántico para que cobre la misma importancia que su homólogo mediterráneo y para lograr unas infraestructuras ferroviarias modernas, eficientes y competitivas, ajustadas a los requisitos técnicos fijados por la Unión Europea, con más de 17 puntos críticos identificados en la red ferroviaria de Castilla y León que impiden alcanzar los estándares de productividad adecuados marcados por la Unión Europea. Por ello, hemos implementado diversas líneas de trabajo con el objetivo de abordar el desarrollo del corredor atlántico y la red Tente a su paso por Castilla y León, entre las que destacamos Masterplan de fomento del transporte intermodal de mercancías para la macroregión RESOE de regiones del sudoeste europeo, actualización de datos de la project list de la red Tente Corredor Atlántico, participación en el cuarto work plan del corredor atlántico, acuerdo de la Junta de Castilla y León 50-2021, de 20 de mayo, por el que se declara como situación de especial y extraordinaria trascendencia y urgente actuación los proyectos vinculados al desarrollo y ampliación de la red Tente de Castilla y León, tanto la conexión de los ramales ferroviarios de León y Palencia hacia Asturias y Galicia, incorporándose como futuro ramal noroeste del corredor atlántico número 7, como la reapertura del tráfico de mercancías del ramal ferroviario Aranda de Duero-Madrid y su incorporación como futuro ramal central del corredor atlántico número 7. Y, por último, la participación en el seno de la comisión Agenda 2030 y Pacto Verde Europeo del CES en el grupo de trabajo sobre movilidad, transporte y logística para análisis del desarrollo del corredor atlántico dentro de la red Tente. En este contexto que acabamos de describir se enmarca la Estrategia Logística de Castilla y León 2022-2028, que estamos elaborando y que tiene como objetivo específico la organización del sector, así como el establecimiento de una planificación adecuada en materia de infraestructuras y servicios para impulsar el desarrollo del transporte intermodal y eficiente de mercancías, tanto terrestre como ferroviario y marítimo. Con la definición e implantación de programas, proyectos y acciones concretas que se llevarán a cabo con la coordinación de los distintos actores públicos y privados implicados. Hemos finalizado la fase de análisis, diagnóstico y actualización de datos, que va a dar lugar a la apertura de un proceso de participación a todos los sectores económicos y sociales de Castilla y León, a fin de lograr un amplio consenso para los establecimientos de las necesidades estratégicas y de organización que impulse el sector logístico en Castilla y León, sirviendo, además, como herramienta esencial de participación de la comunidad en la planificación del Gobierno de España y de la Unión Europea. En el marco de la estrategia logística, avanzaremos en el rediseño del modelo y la red de enclaves CILOG, que permita configurar el modelo como una verdadera estrategia de colaboración público-privada y que permita su convergencia mediante una gestión empresarial coordinada que prime los aspectos relativos a la promoción y comercialización de los enclaves logísticos, para lograr la mejora de su competitividad y la prestación de servicios en red. Las actuaciones en la presente legislatura se dirigirán también a seguir impulsando el desarrollo del corredor atlántico de mercancías y apoyar técnica y económicamente el desarrollo de terminales intermodales, centros de transporte y enclaves logísticos, que por sus características y ubicación constituyan o puedan constituirse un elemento dinamizador de la economía de Castilla y León. En esta legislatura se desarrollarán las conexiones intermodales consideradas de interés para Castilla y León, formando parte de una red intermodal que logre el reequilibrio de la estructura logística territorial y actúe de una manera decidida sobre el reparto de la cuota modal, con un escaso 3% para el ferrocarril frente a más de un 85% para la carretera. Las principales actuaciones que se materializarán en esta legislatura y en la que la Junta de Castilla y León invierte un total de 27,5 millones de euros son el acceso ferroviario a la zona industrial este de Burgos, la ampliación del centro de transportes de Burgos y terminal de mercancías de Villafría, el acceso ferroviario al polígono industrial de Villadangos del Páramo, la plataforma intermodal ferroviaria del puerto seco de Salamanca, en Clave Ciloc, Zaldesa y la plataforma logística intermodal de Ponferrada León. Asimismo, continuaremos colaborando con los ayuntamientos en la mejora y adaptación de los centros logísticos y de transporte, destacando inversiones recientes por un total de 16,7 millones de euros. Centro de transportes de Benavente, en Zamora, área logística industrial La Allanada, de Ponferrada, en León, el centro logístico de Medina del Campo y el Ciloc, de Ávila. Por último, seguiremos colaborando con las distintas Administraciones públicas en la planificación de actuaciones de logística intermodal, para lograr la elegibilidad de los proyectos para recibir subvenciones del mecanismo CED, así como para la ejecución de terminales ferroviarias vinculadas a proyectos empresariales considerados de interés prioritario para nuestro desarrollo económico. Finalmente, en lo relativo al sector del transporte de mercancías por carreteras, con más de 13.000 empresas con una flota de más de 36.000 vehículos, quiero mostrar nuestro apoyo ante los múltiples retos a los que se enfrenta en la actualidad. Alza de precios de combustibles, transición ecológica, desequilibrios entre la oferta y la demanda, fiscalidad o necesidades de empleabilidad. Apoyamos las medidas legislativas adoptadas por el Gobierno de España para dar respuesta a las demandas del sector. Asimismo, seguiremos apoyando la adopción de modificaciones normativas que sirvan para corregir los desequilibrios actualmente existentes entre la oferta y la demanda. Continuaremos impulsando medidas que favorezcan la empleabilidad del sector para dar respuesta a la falta de personal conductor con la capacitación adecuada. Y continuaremos reforzando las medidas de inspección de forma coordinada con otras Administraciones, tráfico, hacienda o seguridad social, contribuyendo a garantizar la libre competencia en el sector y un transporte eficaz, de calidad y seguro, para luchar contra la economía sumergida y la competencia desleal en el sector. En este ámbito, desarrollaremos un proyecto de modernización y digitalización de la inspección del transporte, por un importe superior al medio millón de euros para la adquisición de 36 nuevas básculas electrónicas de pesajes móviles y tablets y software para el personal de inspección. Una legislatura que avanzará en el aprovechamiento de nuestro potencial, en el marco de una estrategia logística que se convertirá en la apuesta de la comunidad para el impulso y el desarrollo de nuestros proyectos prioritarios. En el área de telecomunicaciones y transformación digital, las actuaciones en la presente legislatura se centrarán en tres grandes ámbitos, conectividad, competencias y servicios públicos y digitales. En lo relativo al ámbito de la conectividad digital, consideramos imprescindible el despliegue de infraestructuras, tanto de banda ancha de alta velocidad como de televisión digital, que lleguen de manera uniforme a todo el territorio, eliminando con ello la brecha digital geográfica. La Junta de Castilla y León seguirá impulsando la extensión de las redes de banda ancha de alta velocidad, como ha venido haciendo desde hace años, en colaboración con los operadores y las distintas Administraciones. Las ayudas públicas concedidas a los operadores en el periodo 2015-2021 han movilizado una inversión superior a 264 millones de euros para el despliegue de redes en zonas sin cobertura en la comunidad, lo que supondrá, según las previsiones del propio Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, que en 2023 al menos el 90% de la población de Castilla y León tendrá acceso a redes de 100 megabytes. El porcentaje de población que queda por cubrir es cada vez más costoso. Las poblaciones pendientes de recibir cobertura son cada vez menores, más dispersas y ubicadas en zonas de mayor complicación para su despliegue, siendo necesario apartar una mayor financiación pública para conseguirlo. Sin embargo, en la actualidad solo el Estado puede dar esas ayudas. El nuevo modelo establecido por el Estado en 2020 tuvo como consecuencia que otras Administraciones no pudieran realizar convocatorias de ayudas complementarias, habiéndose permitido únicamente en el último PEBA la aportación de financiación por la Junta de Castilla y León. En 2021, el programa Único ni siquiera permitió la aportación de fondos por parte del resto de Administraciones, incluidas las autonómicas. Por ello, los fondos europeos para conectividad del mecanismo de recuperación y resiliencia, 4.000 millones de euros, resultan esenciales para la consecución de los objetivos marcados por la Agenda Digital España 2025. Que el 100% de la población disponga de banda ancha móvil de 30 megas en el año 2023 y el 100% de la población disponga de banda ancha fija de 100 megas en 2025. En la planificación del reparto de estos fondos de recuperación, específicamente destinados por la Unión Europea a actuaciones de impulso de la conectividad, el Estado se ha reservado más de 1.500 millones de euros de esos fondos para actuaciones de mejora de la banda ancha fija, a través de convocatorias de ayudas del programa Único y de la banda ancha móvil a través de las convocatorias para la mejora de la cobertura de las redes 4G y 5G, dejando únicamente a las comunidades autónomas la posibilidad de desplegar actuaciones muy concretas con una asignación de 22 millones de euros para Castilla y León, destinada a las líneas de ayudas en las que ya estamos trabajando. A operadores para financiar proyectos de refuerzo de la conectividad en puntos con alta concentración empresarial, llevando redes de banda ancha de muy alta velocidad a los polígonos industriales y centros logísticos e instalando redes de comunicación electrónicas de muy alta velocidad dentro de los mismos. A comunidades de propietarios que les permita confinanciar las obras de mejora para disponer de unas infraestructuras de telecomunicaciones adecuadas para la instalación de los equipos y cableados necesarios para la distribución de la señal de televisión o la instalación de la fibra óptica hasta los hogares. Y para el otorgamiento de bonos digitales a familias vulnerables, para financiar la contratación de nuevos servicios de conexión a banda ancha o el incremento de la velocidad de los ya contratados. Por último, la Consejería de Movilidad y Transformación Digital y la Consejería de Sanidad, a través de la Gerencia Regional de Salud, se coordinarán en la ejecución de medidas para potenciar la conectividad y el equipamiento de telecomunicaciones en centros públicos de referencia, concretamente en hospitales, centros de especialidades y consultorios de atención primaria. En lo relativo a la televisión digital, como saben, la Junta de Castilla y León complementa la cobertura que ofrecen las distintas cadenas a través de la red de centros emisores, que permiten que un significativo número de ciudadanos y localidades puedan disponer de un servicio de televisión de calidad. Asimismo, la Junta de Castilla y León garantiza la recepción por satélite del canal autonómico CIL 7 de Radio Televisión Castilla y León en zonas de sombra, mediante la contratación del servicio de difusión por satélite de dicho canal, a través de la plataforma satélital ISPASAT, para su recepción por los decodificadores instalados en zonas sin cobertura de televisión digital terrestre. Con ello, el servicio de televisión digital llega a importantes zonas del territorio que, de otra forma, quedarían sin cobertura, suponiendo un coste anual de en torno a los 5,3 millones de euros sufragados por la Junta de Castilla y León. En la legislatura que ahora comenzamos, la Junta de Castilla y León, en colaboración con las diputaciones provinciales y las administraciones locales de la comunidad, completará un ambicioso estudio técnico sobre los diferentes problemas de cobertura de televisión digital terrestre en la comunidad. En función de los resultados de ese estudio, se planificarán las soluciones más adecuadas y eficientes para cada situación concreta, a fin de impulsar que en todos los pueblos pueda visionarse la parrilla completa de canales. El segundo gran bloque dentro del área de telecomunicaciones y transformación digital son las competencias digitales. Con el objetivo de avanzar hacia una ciudadanía cada vez más digital, reforzaremos la estrategia de formación, asesoramiento y capacitación tecnológica del programa CIL Digital a todos los colectivos, aunque con especial dedicación a los que tienen mayores dificultades de acceso a la sociedad de la información y, en consecuencia, en mayor riesgo de exclusión digital. Para ello, reforzaremos los servicios ofrecidos desde los espacios CIL Digital, tanto en la vertiente presencial como de teleformación. Seguiremos colaborando en las acciones formativas que desarrollen los centros asociados al programa CIL Digital, principalmente en el medio rural. En colaboración con diputaciones y ayuntamientos, impulsaremos la creación de centros de competencias digitales en el entorno rural. Con las cuatro universidades públicas de Castilla y León abordaremos la elaboración de contenidos formativos en competencias digitales básicas, medias y avanzadas. Compartiremos recursos y plataformas tecnológicas y promoveremos la acreditación de competencias digitales entre el personal universitario docente e investigador el personal de administraciones y servicios y los estudiantes de las universidades públicas de Castilla y León. Y, por último, seguiremos impulsando y ampliando el programa de evaluación y certificación de competencias digitales TuCertiCIL, que, con los espacios CIL Digital, sumará a las entidades locales como centros colaboradores para la realización de las pruebas de certificación. Se reconocen con créditos de libre configuración por las universidades. Ha adaptado los contenidos de las pruebas a personas con discapacidad intelectual y, recientemente, ha obtenido su validez en la demanda de empleo. En la presente legislatura pretendemos ampliar los centros examinadores en centros dependientes de la Consejería de Educación, ampliar la aplicación de la certificación con competencias digitales en el ámbito del empleado público y seguir impulsando la colaboración con otras comunidades autónomas. En este contexto de colaboración con otras comunidades autónomas podemos decir que Castilla y León se ha convertido en referente en España por su modelo de formación y certificación de competencias digitales a la ciudadanía. La plataforma de certificación de Castilla y León se ha exportado a otras comunidades autónomas, ya que lo están poniendo en marcha algunas como Andalucía, Murcia, Extremadura o Galicia, convirtiéndose, además, en el estándar de facto de la certificación de competencias digitales de España. Además, desde Castilla y León lideramos la asociación Somos Digital, una organización de ámbito nacional de la cual ocupamos la presidencia y a la que están adheridas las principales comunidades autónomas y organismos que trabajan para reducir la brecha digital en España. Para frenar esta brecha digital y mejorar la ampliabilidad de los ciudadanos, destinaremos cerca de 10 millones de euros para el desarrollo de programas de ciudadanía digital, con especial atención en las zonas rurales y la formación de autónomos y micropymes para incentivar el teletrabajo y la digitalización de sus negocios y el cierre de la brecha de género y el impulso de la formación digital en las zonas de declive demográfico, con el objetivo de formar a más de 35.000 castellanos y leoneses. Para seguir potenciando la sensibilización y captación en tecnologías innovadoras para la gestión de servicios públicos municipales, impulsaremos los proyectos de territorio rural inteligente, colaborando con las diputaciones provinciales en el proyecto de plataforma software Territorio Rural Inteligente de Castilla y León, para la gestión de servicios públicos mediante sensores de Internet de las Cosas, como la recogida de residuos, agua o alumbrado, a través de sensores para todas las administraciones locales de la comunidad. Con el proyecto europeo España-Portugal Smart CRD, en colaboración con las diputaciones de Valladolid y Salamanca y las cámaras municipales de Almeida y Sabugal, que promueve el uso de las tecnologías de Internet de las Cosas para la gestión de los servicios públicos por las administraciones de las áreas rurales en la zona transfronteriza. Durante esta legislatura, con el objetivo de seguir fomentando los servicios inteligentes de la Administración Pública de la comunidad, apoyados por tecnologías de inteligencia artificial, blockchain, big data y 5G, mejorando con ello su eficacia, abordaremos nuevas líneas actuaciones como las siguientes. La extensión del uso de la plataforma de territorio inteligente para la gestión mediante sensores de Internet de las Cosas, a través de más servicios públicos, competencia de administración autonómica, como ya se ha hecho en ámbitos como el patrimonio cultural, patrimonio natural o carreteras, pudiendo incorporar en el futuro otros como turismo inteligente, atención a personas mayores en su domicilio y otros muchos. En la creación de un centro de referencia para la formación de emprendedores y empresas en programación de Internet de las Cosas y en el desarrollo de un kit de herramientas digitales para la neutralidad climática de los municipios de Castilla y León. Y de forma inmediata, en el año 2022, destinaremos 2,5 millones para ampliar la oferta de servicios públicos inteligentes en las administraciones de la comunidad, especialmente en el ámbito local. Incorporar a esos servicios la tecnología 5G y crear una oficina de apoyo a la Smart Rural para ofrecer asesoramiento a las entidades locales en esta materia. La oficina de apoyo a la Smart Rural será un servicio que ofreceremos a ayuntamientos y diputaciones de Castilla y León para ayudarles en la puesta en marcha de proyectos de territorio rural inteligente, asesorarles técnicamente en la selección de las soluciones tecnológicas más adecuadas y darles soporte a la integración de sensores en la plataforma. Además, esta oficina ofrecerá también formación tecnológica especializada para los responsables informáticos de las administraciones locales, organizará grupos de trabajo y jornadas de difusión y generará contenidos de apoyo a las administraciones como implantar las nuevas tecnologías. El tercer gran ámbito de actuación, al que antes me refería en el área de las telecomunicaciones y la transformación digital, son los servicios públicos digitales y administración digital. Comprenden todas las infraestructuras, sistemas y servicios TIC de la administración de la comunidad, la estructura y organización de la informática y de la administración digital de la Junta de Castilla y León, que en esta legislatura evolucionará hacia un nuevo modelo de gobernanza y gestión, a fin de potenciar su relevancia estratégica en la administración autonómica y paliar la excesiva descentralización y dispersión competencial presupuestaria de recursos humanos y materiales, en áreas de una mayor eficiencia y aprovechamiento de las economías de escala. Una gestión integral de los aspectos estratégicos, organizativos, presupuestarios, tecnológicos, operativos, procedimentales y de recursos humanos de los servicios tecnológicos corporativos de la administración de la comunidad de Castilla y León. Estamos hablando de la plataforma de administración electrónica, que permite a ciudadanos y empresas la realización de trámites por Internet, con plenas garantías jurídicas, la instrucción electrónica de los expedientes por los empleados públicos y el intercambio de información administrativa entre administraciones públicas. Las infraestructuras físicas, que dan soporte a la administración digital, para garantizar el correcto funcionamiento interno de nuestra Administración y poder prestar unos servicios digitales de calidad, eficientes y seguros a los ciudadanos y empresas, empleando para ello las tecnologías más modernas. De la red corporativa a la red privada de telecomunicaciones IP, que comunica a centros de trabajo, conectando a más de 20.000 empleados públicos en más de 750 sedes. Los servicios de comunicaciones corporativos, las herramientas de administración electrónica. Sobre la base del nuevo modelo de gobernanza y gestión de los servicios TIC corporativos, los grandes objetivos para la presente legislatura serán diseño y desarrollo de servicios públicos plenamente digitalizados en todos los trámites y fases. Diseño y desarrollo de servicios públicos cada vez más accesibles, seguros, personalizados y proactivos para ciudadanos y empresas. Implantación de las tecnologías más avanzadas, inteligencia artificial, chatbuts, big data. Una de las medidas será la creación de un centro de competencias en robotización de procesos administrativos, que centralizará y coordinará las actuaciones de todos los departamentos de la Administración autonómica. Diseño y desarrollo de servicios públicos cada vez más ágiles y cómodos, facilitando relación más fluida y cercana con los ciudadanos y empresas. Utilización del big data para mejorar la toma de decisiones y la gestión diaria. Diseño e implantación de un plan de capacitación en materia de administración digital y de seguridad de la información para el personal de la Administración autonómica. Y, por último, la actualización y modernización de los CPD y demás infraestructuras que soportan la Administración digital de la Junta de Castilla y León, apostando en todo momento por la eficiencia y el ahorro energético en sintonía con la Agenda 2030. Debo poner especial énfasis por su importancia en el refuerzo de las medidas de seguridad de la información destinadas a proteger los datos manejados por la Administración autonómica, con especial atención a los datos de carácter personal en el marco de la normativa autonómica sobre política de seguridad de la información y protección de datos, aprobada el pasado año que establece las medidas de seguridad necesarias para proteger tanto los sistemas de información como los datos de carácter personal, garantizando con ello el cumplimiento del recientemente actualizado Esquema Nacional de Seguridad. En materia de ciberseguridad, es necesario recordar que en el primer Consejo de Gobierno de esta legislatura se aprobó un amplio paquete de medidas en el documento denominado iniciativas de respuesta ante el agravamiento de la situación económica, que incluía un apartado para la ciberseguridad con una inversión de 4,5 millones de euros. Gran parte de las actuaciones encaminadas al cumplimiento de estos objetivos serán financiados por los fondos de recuperación, con 24,2 millones de euros. Aprovecharemos la oportunidad que nos brindan para seguir avanzando en el proceso de transformación emprendido por la Junta de Castilla y León para convertirse en una Administración plenamente digital, mejorando con ello tanto su funcionamiento interno y de prestación de servicios, como en sus relaciones con ciudadanos, empresas y otras Administraciones, no solo simplificándolo y haciéndolo más cómodo y sencillo en el uso de los servicios actualmente disponibles, sino también ofreciendo otros servicios que respondan a la demanda y necesidades en la era de la digitalización. Por último, y en lo que a servicios públicos digitales se refiere, querría aprovechar la ocasión para agradecer públicamente el compromiso demostrado durante estos años de pandemia a todos los empleados públicos que trabajan en los departamentos de informática y telecomunicaciones corporativas de la Junta de Castilla y León. Las dificultades planteadas en nuestra Administración como consecuencia de la crisis sanitaria han sido mucho más llevaderas y se han podido resolver de la mejor manera posible gracias al esfuerzo y al sacrificio de la plantilla de técnicos, que sin escatimar en horas de trabajo hicieron posible en muy pocos días un sistema de acceso remoto al puesto para permitir el teletrabajo seguro durante el confinamiento. Garantizaron una atención continuada a los usuarios, llegando a atender hasta 9.000 llamadas diarias, permitiendo que la Administración autonómica pudiera seguir funcionando con normalidad, desarrollando herramientas indispensables para trabajar sin riesgo de contacto y asegurando la estabilidad de la red y la prestación de servicios públicos esenciales. Finalmente, quiero referirme a los objetivos en esta legislatura para la Fundación Centro de Supercomputación de Castilla y León, Skyle. El progresivo incremento de los servicios prestados por el centro desde su creación obliga a estar trabajando ya en la construcción de una sede propia. Para asegurar la prestación de estos servicios, seguiremos modernizando y actualizando las infraestructuras con las que encuentra Skyle, contando para ello con una financiación europea por valor de 15 millones de euros. El supercomputador Caléndula, que proporciona a los usuarios la capacidad de cálculo intensivo para múltiples aplicaciones. El objetivo es multiplicar por 20 su potencia de cálculo, hasta alcanzar al menos 10 petaflops, para permitir a las empresas y los grupos de investigación de la comunidad competir a nivel mundial. La red de I más D más I de la Junta de Castilla y León, red de comunicaciones que enlaza a las universidades, los centros de investigación y los centros educativos de la comunidad, que ampliará su ancho de banda con enlaces de 100 gigabytes por segundo. Y OpenKyle, un sistema de almacenamiento masivo de datos para científicos y los centros de I más D más I y la granja de virtualización. Conjunto de servidores que proporciona servicios de almacenamiento virtual o cloud computing a las administraciones públicas que verán ampliada su capacidad. Por último, quiero destacar dos relevantes programas que Skyle va a desarrollar en esta legislatura, en materia de computación y comunicaciones cuánticas. Son programas que, con una inversión de 4 millones de euros en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, facilitarán la creación de un ecosistema de grupos de investigación y empresas en tecnologías avanzadas en este campo. El programa Cucaile, el programa de comunicaciones cuánticas de Castilla y León, con el objetivo de mejorar la seguridad de las comunicaciones electrónicas, y el programa Quantum ENIA para desarrollar un computador cuántico de altas prestaciones, de los que únicamente habrá tres a nivel nacional y que se pondrá a disposición de la comunidad investigadora para el desarrollo de la inteligencia artificial. En definitiva, la Junta de Castilla y León, a través de Skyle, pone a disposición de los investigadores de la comunidad autónoma y también de las empresas y emprendedores unas infraestructuras tecnológicas de primer nivel, que reforzaremos para mejorar la competitividad de las empresas y las administraciones. Todas estas actuaciones que vamos a poner en marcha en los ámbitos de conectividad, competencias digitales y servicios públicos digitales, permitirán avanzar en la transformación digital de la comunidad, lo que mejorará la prestación de los servicios públicos y la innovación y competitividad de la economía. La digitalización se convierte de este modo en una herramienta básica de eliminación de barreras geográficas, de igualdad de oportunidades y, en definitiva, de desarrollo y de progreso. Señoras y señores, estas son las principales líneas de actuación del programa para los próximos cuatro años de la Consejería de Movilidad y Transformación Digital. Programas, medidas y actuaciones que constituyen una firma apuesta por la conectividad como garantía de desarrollo, cohesión y provisión de servicios como garantía de calidad de vida y competitividad. Una firme apuesta por la transformación digital como elemento irrenunciable de progreso e igualdad, plenamente alineadas con los dos grandes ejes de actuación marcados por el presidente en su discurso de investidura, la modernización y la cohesión social y territorial. Reitero, una vez más, el compromiso de la Consejería de Movilidad y Transformación Digital para su efectiva ejecución, desde el trabajo, el rigor y el diálogo y la participación y búsqueda de concertación, que en todos los ámbitos institucional, económico, social y, especialmente, en el ámbito político, nos permite alcanzar el grado de consenso que requiere la satisfacción de los intereses de todos y cada uno de los castellanos y leoneses y el impulso del futuro de la comunidad. A ello nos debemos los responsables y representantes públicos en nuestros respectivos ámbitos de responsabilidad y confío que desde hoy mismo así sea a lo largo de toda la legislatura. A todos nosotros y a mí, como máxima responsable de la consejería, nos tendrán siempre con la mano tendida y con la garantía de ser escuchados, porque por encima de todo nos interesa el bienestar del conjunto de los castellanos y leoneses y los proyectos de vida que se desarrollen para las personas y las empresas de Castilla y León.